Buenos días gente, hace un día que no os quiero contar, está el sol a tope, lo cual es normal, pero un viento caliente, que abrasador, que estamos bajando a golpecitos porque donde mejor se está es dentro de casa, es algo impresionante, vais a ver que he duchado la marila pobre porque es que estaba con la lengua afuera, hasta dentro de casa, pobrecita mía, así que digo, vamos, ha estado mi hija también, ahora vendrá dentro de un rato otra vez, que se ha ido a comprar, la pobre, porque digo, mira, yo no voy a comprar esto, me supera, entonces ha ido ella, bueno, total, que el caso es que hemos duchado a Mari, porque estaba toda tirada en el suelo, agotada, digo, pues la metemos en la ducha, a ver si se refresca un poquito, y a Paco también, le hemos mojado hace un poco la tripita, los otros no, porque tienen calor, pero como tienen el pelo tan curtito y no tienen el pelo tupido, pues no pasan tanto calor como lo pasa Paco, pero es que Mari, la pobre, se le nota un montón de edad, hay que ver lo que está sufriendo este verano, el año pasado ya lo pasó mal, pero este verano lo está pasando fatal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!